... Bueno, pues esto es una cuestión muy personal, porque es que hay mucha gente que pregunta eso, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué vas a hacer? Entonces, es que depende de la circunstancia de cada uno. Voy a decir lo que yo hice, a nivel, ya digo, muy personal, porque las circunstancias de cada uno son diferentes. Yo firmé el compromiso. Primero, porque tengo las ganas y el empuje y el convencimiento de que reconstruiré, no puedo evidentemente garantizar que sea antes de 2026, pero quiero pensar que lo conseguiremos, todos los que podamos al menos, y queramos, pero que sí que tengo muy claro que ese dinero, pues cuando llegue voy a actuar como si no estuviera ahí, lo reservaré, por si las cosas no se dan, ¿no?, porque puede pasar que no se den. Pero a mí me movió las ganas y el impulso que vamos a tener hasta el final, yo y muchos como yo, de que nos dejen reconstruir y sobre todo también que nos ayuden a reconstruir, porque es que no podemos solos, o sea, necesitamos la ayuda de la administración. Hay muchos que tienen la mayor parte de su sustento sepultado. Entonces, ¿es acaso más barato buscar líneas de financiación, que habrá que buscarlas y no van a poder ser el POSEI, porque el POSEI es una ayuda por kilo comercializado? ¿Es más barato buscar ayudas para mantener a todos los agricultores todo el tiempo que dure la concentración parcelaria, para pagar los créditos con los bancos? ¿No es acaso más eficiente emplear el dinero en la reconstrucción ya y que nosotros mismos volvamos a ser autosuficientes en un plazo de pocos años? Pensemos una cosa, o sea, teníamos nuestra producción, teníamos el POSEI. Ahora, ya nos están diciendo, el POSEI en junio de 2024 no tenemos nada garantizado. Nos prorrogan el histórico cinco años, de momento. Producción no hay, ayudas por pérdida de renta tampoco va a haber. O sea, a partir de junio de 2024, como lo dije en una ocasión, volamos sin motor. O sea, ¿quién puede mantenerse los 10, 15 años que comentan que dura la concentración parcelaria sin una sola ayuda? O sea, no me atrevo a decir que nadie. Es un masazo inevitable. No solo ya el POSEI, o sea, la producción, los millones que generaba toda la zona sepultada. Entonces, bueno, pues ya yo creo que todos conocemos de gente que ha tenido que emigrar. Entonces, el que puede emigra buscando una zona nueva de cultivo y cultiva, o el que puede directamente, el que no puede, mejor dicho, pues emigra buscando lo que sea. Lo que sea que le dé un sustento. Entonces, es muy triste, es muy triste ver que la zona más productiva de la isla, en cuanto a agricultura, se está convirtiendo en un pozo que no hace más que... Pues que ahogar el futuro de mucha gente. La Palma es una isla agrícola, que no debe dejar de ser agrícola, que hoy en día producir alimentos en una zona, además, tan alejada del resto del país, del continente, debería de ser una obviedad, que incluso podríamos aspirar a la soberanía alimentaria, y más en los tiempos que vivimos, más de haber pasado una pandemia hace nada, ahora una guerra que está demasiado cerca. Siempre es una apuesta segura la agricultura, y eso no se debe de olvidar. Evidentemente, deberíamos de tener más líneas abiertas, ¿no? Y diversificar, que eso en La Palma no lo hacíamos mal, porque cuánta gente tenía su sustento en la agricultura y su complemento en el turismo con la ley de las Islas Verdes, entonces, era un modelo que realmente funcionaba. La Palma, evidentemente, tenía problemas, pero los problemas no venían de ahí. Precisamente, la agricultura era la que permitía que La Palma se mantuviera, al menos, pero eran otros los problemas, y siguen siendo otros los problemas. Es que, a ver, lo que quedó claro con la pandemia es que, evidentemente, el negocio más seguro del mundo es la agricultura, porque aún con pandemia y parándose el mundo como se paró, todos seguíamos teniendo la necesidad de comer. Entonces, hay que estar orgullosos de eso. Hay que estar orgullosos de eso y seguirlo potenciando y fomentando, porque además es una profesión muy bonita. Tenemos todas las condiciones. Este volcán, que nos quita la vida, pero también nos la da, es la que ha propiciado que aquí se dé lo que se da, de la manera que se da. Entonces, no le demos la espalda a lo que la naturaleza nos está recordando constantemente. O sea, La Palma es una isla agrícola, fértil. O sea, donde quiera, esto es un ejemplo maravilloso. O sea, esta isla es un vergel. O sea, ¿por qué intentar mirar para otro lado? Vamos a potenciar esto. Y ahora que lo necesitamos y que necesitamos ayuda, pues no miremos para otro lado. Hay que seguir apostando por la agricultura y ya, el relevo generacional ya estaba comprometido. Si ahora tenemos 10, 15 años la agricultura parada en el valle, o sea, la gente joven ahora, o sea, ¿qué va a esperar dentro de 15 años? Si es como dicen, ¿no? Que más o menos es la previsión de que pueda estar terminada la obra. O sea, tenemos que darle una vuelta. Y otra cuestión muy importante es que hace unas pocas semanas nos dieron a conocer una propuesta de protección que en parte afecta también a la zona agrícola. Unas 50 o 60 zanegas por la zona de los palacios. Entonces, directamente nos encontramos con eso, ¿no? Sin explicaciones de por medio, sino que aquella zona parecía de ese color verde manzana que le encogió el corazón a muchísima gente. Porque eso suponía que aparentemente había algún interés geológico en mantener, preservar esa zona como estaba, ¿no? Entonces, yo lo que quiero recordar es que es una zona de las zonas más productivas del valle, esa zona de los palacios, que no se ha presentado tampoco de momento ningún documento que avale el interés que puede tener esa zona. Entonces, yo lo que quiero recordar es que esa zona podía producir, pues no sé, unos dos millones de euros al año, que vivían muchísimas familias ahí. Y entonces, no se puede proteger para desproteger a la gente, a las personas. O sea, si vamos a proteger, primero, que sean unos criterios claros y que los propietarios, en primer lugar, sepan por qué les están, pues digamos, abocando a que se dediquen a otra cosa. Primero eso, saber los criterios. Y segundo, a todos esos propietarios, llegado el caso de que realmente sea una zona a proteger, hay que compensarles de alguna manera, y de alguna manera justa. Si es por un interés geológico, turístico, por lo que sea, esos propietarios deberían tener voz y participación en eso, porque es un cambio de modelo de vida total. Bueno, hasta donde yo sé, la ley estatal que regula este tema de la expropiación forzosa, lo que impera es que el precio a pagar corresponde al momento del inicio de expediente, ¿no? Entonces, cuando eso se inicie, que evidentemente ya tenemos la colada encima, pues el valor del erial del mal país, pues eso, 60 y pico céntimos el metro. Yo, que yo sepa, no se ha legislado en vista a intentar cambiar esta situación, y por lo tanto yo entiendo que ahora mismo lo que hay es eso. Entonces, evidentemente, ese precio no paga en absoluto ninguna de las propiedades que estaban debajo, ni viviendas, ni fincas, pero de momento es lo único que se nos plantea, de que nos abocamos a la expropiación forzosa, ya sea porque nos pasa una carretera, con el tema de la protección por interés geológico no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer, porque ya digo, o sea, yo creo que deberíamos de apostar si realmente van a proteger por otra vía, por otra vía de compensar, y con el tema de la concentración parcelaria, lo que está planteado ahora mismo es o nos sumamos a la concentración parcelaria o expropiación, que no me parece una alternativa, porque bueno, si una fanega que fácilmente en esta zona puede costar 200 y pico mil euros, al final nos viene saliendo la cuenta a 2.000 y pico euros, pues evidentemente no es una alternativa, o sea, por eso planteaba yo antes, necesitamos escucharnos, que nos escuchen y darnos la opción a decidir, tenemos derecho a decidir, porque decidir entre concentración parcelaria o expropiación no es una decisión, eso no es una decisión, es abocarte a la nada, evidentemente, pues, quien va a elegir expropiación forzosa, pero es que al final una concentración parcelaria que te lleva tantísimos años, al final es condenarte también. Es que yo creo que uno de los problemas de La Palma es igual el alto grado de protección que tiene el suelo, o sea, no hay suelo disponible, no es una cuestión, como decía antes, de la agricultura, porque es que la agricultura es un suelo que genera mucho dinero, no es casualidad que el suelo agrícola en La Palma sea el más caro de Canarias, de España, y creo que podría seguir más allá, no es casualidad, ese suelo genera, genera riqueza y genera muchísimos empleos, entonces, el problema evidentemente no está ahí, esa es parte de la solución, entonces, yo creo que el problema en La Palma es el alto grado de protección que tenemos en La Palma, o sea, La Palma es una isla que tiene prácticamente el 80% del suelo protegido, con algún nivel u otro, si ya unimos a propio terreno, dificulta que desarrollemos en él nuestra vida o nuestra actividad, o sea, tengamos la visión de recuperar espacios para las personas, necesitamos espacios para vivir, espacios para la industria, o sea, yo creo que es al revés, no nos concentremos tanto, o sea, liberalicemos suelo para que todo eso pueda pasar, porque La Palma, yo creo que es la única isla canaria que lleva décadas perdiendo población, no es casualidad, es que aquí es muy difícil desarrollarse, muy difícil, no hay suelo, la isla es preciosa, y muchísima gente viene a vernos porque es preciosa, pero es que no podemos vivir del romanticismo de unas pocas miles de personas que vienen a vernos al año, tenemos que encontrar un equilibrio entre, evidentemente, preservar la isla con lo bonita que es y que nos permita vivir en ella, entonces, tenemos que hacer compatible la vida en La Palma con mantenerla con todas sus cualidades y sus recursos naturales, pero tenemos que tener un espacio de las personas también, que no es por nada, pero es que también formamos parte del ecosistema y tenemos todo el derecho a intentar adaptarnos a los cambios del medio, a los cambios del ecosistema, porque como seres vivos que somos, pues es la conducta natural, intentar adaptarnos a cosas como un volcán, de volver a recuperar nuestros espacios. Evidentemente, todos los servicios y las infraestructuras de La Palma van en consonancia al nivel de población que tienen, que cada vez va siendo menor, pero entonces el objetivo tiene que ser conseguir arraigar a la gente en La Palma, que no haya ese éxodo masivo que está habiendo desde hace muchos años. Yo, esto es una opinión personal, evidentemente, yo creo que eso pasa por facilitar el emprendimiento de la gente aquí, poner a disposición suelo para que la gente pueda desarrollar su actividad, para que se desarrolle la industria, para que podamos vivir aquí también en La Palma, porque todo es una consecuencia de lo anterior, nada más hay que ver los precios de los alquileres en La Palma, porque por la escasez tan grande que hay de vivienda, de oferta, entonces una cosa nos lleva a la otra y al final podemos vivir aquí solo, unos pocos, pero estamos pagando, digamos, unas tasas, unos condicionantes por vivir aquí muy grandes, entonces, ¿por qué no nos enfocamos en fomentar nuestro desarrollo aquí en La Palma? A todos los niveles, pues eso, a nivel de industria, a nivel de vivienda, y yo creo que así conseguiremos revertir en parte lo que nos está pasando de perder tanta población.